¿Qué suele ver? ¡Los los secadores! ¡Los los cielos! ¡Los los cielos! ¡Los los cielos! Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Y ya no te busqué Pero te confieso que no te olvide ¡Codice! No te olvide Pero eso te lo sé Y ya vuelve contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga en el miedo Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo Porque al nivel En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a descargar Quiero repetir la paz Después de mi ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.